Yo no pedí nacer. Me dices que fue por el amor que se tuvieron. Me dices que Dios bendijo su amor conmigo. Yo no pedí nacer, con amor o sin amor. Solo nací, solo viví, solo estoy, como la hoja en el otoño, marchitándome. Nací en la primavera, con colores, cantos y trinares. Viví llenamente el verano, coloreado de flores. Y hoy soy como la hoja en el otoño, voy cayendo. Y el viento me lleva de un lugar a otro, sin que nada pueda ser. Y lo vuelvo a decir. Yo no pedí nacer. Va llegando el otoño. Me iré secando. Con el frío seco del invierno, moriré. No, yo no pedí nacer. Haber vivido y tener que morir. Si fue por amor que nací, deseo seguir viviendo. Si Dios bendijo mi nacer, deseo seguir viviendo. Pero, si debo ser como la hoja en el otoño-invierno, yo lo digo fuertemente. Yo no pedí nacer.